Bueno, Carburo, hemos tenido una jornada agotadora, pero productiva. Estoy muy cansado y hambriento. ¿Qué te parece si nos preparamos una meriendita? ¿Qué sugieres? ¡No, ya sé! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡No! ¡Tírate! ¡Está riquísimo! ¡Abre que voy! ¡Oye! ¿Qué va? A mí me gusta la superficie nada más. ¡Cuidado, Nicodina! ¡Qué bárbaro! Por tal de comerle, da lo mismo el clavado que la pesca submarina. ¡Mi especialidad! ¡La tortilla de vegetales! ¡Esta meriendita me va a quedar de maravillas! ¡Je, je, je, je! ¡Estaremos por aquí! ¡Parece que el olor viene de detrás de esas puertas! ¡Vamos! Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. ¡Clarinetes! Y tú, Guarapo, no vayas a meter la pata. ¿Qué pata? ¿Dónde? ¡Pero! ¡Tonto! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya, Carburo! ¡Dejaba limpio y recogido! Bueno, habrá que ser más cuidadosos aún. Te propongo algo. Recogeremos el desorden y nos tomamos el descanso. ¿Qué te parece? ¡Hace rato que no corriemos tanto! Pero hace rato que tampoco comíamos. Además, a vacía y en la ratón contento. ¿Verdad, jefe? ¡Claro que va a ni... ¡Vamos a robárnoslo también! Pero, ¿cómo si los perros están ahí? ¡Déjame pensar! ¡Vengan! ¡Tengo un plan! Es una colección de huevos de distintas aves. ¡Viste qué gracioso! Este es de un Zunzuncito. ¿Trata de encontrar los ovíparos? ¡Mmm! ¡Oye, merece! ¡Enderézate la antifaz, anaco! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Y esto? ¡Eso! ¡Creo que es un ratón! ¡Tiempo, descansé! ¡Vitoria! ¡Huevo grande! ¡Ande o no ande! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Vacío! ¡Mamorra de hambre! ¡Yo me muero de rabia, cariño! ¡Avestro! ¡Va! ¡A correr! ¡Mejor a mí corrió que aquí morrión! ¡La colección de huevos! ¡Con el trabajo que me dio construirla! ¡Hay que darle una lección! ¡A esos platones comen huevos! ¡Nos libramos! ¡Por dónde ven! ¡Y si no hay lo barro! ¡Juegos de adorno! ¡Qué chasco! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Voy a morir! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Ya eres gracioso! ¡Añada veremos qué hacer! Amigas, necesitamos que nos ayuden a darle un escarmiento a ciertos destructores. El plan... Bueno, cuento con ustedes. ¡Mira para allá! Estás fácilito, ¿qué fue? ¡No cuesta nada! ¿Qué esperamos? ¡Vámonos para comernos los enteros! ¡Mira! ¡Déjate de buena jaznería! ¡Espera, no aquí abajo! ¡Escogí que callen, no, jefe! ¡Menos mal! ¡Fuiste a Guarapo! ¡Que antes de que llegue la pajarrana que vive aquí! ¡Japut! ¡Parecía! ¡Mano este! Oiga, jefe. ¿Usted se ve que esta pajarraca tiene pucciones tan diferentes, eh? ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y el clavo! ¡Mira que eres Uti! ¡Nosotros nos vamos! ¡Uti, ¿no? ¡Eh! ¡Expárenme! ¡Camino despenado! ¡Ja, ja! ¡Vamos! que no te puedes quedar con la mano quieta cretino yo lo vi primero ya esta calabaza este huevo es mío porque yo soy el jefe y ya por la ventana ni se les ocurra salgamos por la puerta vamos y este muñecito no lo toco huevo podrío podrío por tu culpa tonco te lo dije que no tocaron nada a correr sí me gusta el huevo huevo me ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Me gusta el huevo, huevo! ¡Me gusta el huevo, huevo! ¡Me gusta el huevo, huevo! ¡Me gusta el huevo! ¡Oh, huevo, huevo! ¡Sí!